En Metepec te queremos seguro Sistema Metepec de alerta vecinal Apúntate en la visita que te hará un servidor público del ayuntamiento En los módulos itinerantes o en línea en metepec.gov.mx Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP Servicio gratuito 100% honesto 100% Metepec Carolina Monroy del Mazo, presidenta municipal de Metepec Hizo entrega de patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Así como de equipo para el Honorable Cuerpo de Bomberos Parque vehicular que se suma al existente en el municipio Para salvaguardar la integridad de propios y visitantes Hoy cada vez más cerca de tener una institución sólida Una institución bien equipada Una institución capacitada Buscando que sean más eficientes, sí en su tarea Pero también que puedan de mucho mejor manera proteger sus vidas Nos interesan las dos cosas El servidor público que tiene que tener esa garantía Necesita buen equipamiento para protegerse Buenos chalecos, antibalas, buen armamento y desde luego buenas unidades Las políticas públicas dentro del municipio Han apuntado a fortalecer el cuerpo de seguridad Por lo que la alcaldesa En su afán de ofrecer mejores condiciones de vida a los habitantes Ha llevado a cabo diversas estrategias Entre estas, el aumento de salarios Y la preparación constante de quienes arriesgan su vida Hemos trabajado a favor también del incremento de salarios Hemos venido trabajando con diferentes estrategias Que les permitan a nuestros compañeros servidores públicos También hacer mejor su labor Son 20 las unidades nuevas que en este año se sumaron al equipo De estas, en el evento fueron entregadas 7 unidades Con una inversión de 3 millones de pesos Como indicara Monroy del Mazo En compañía de miembros del Cabildo Y la diputada federal Laura Barrera Fortud 10 que se entregaron Si no me acuerdo a principios de este año Debidamente equipadas Otras 7 que se entregan en este momento 3 más que están por llegar Y así seguiremos avanzando 340 son los policías en servicio Aunado a ellos El ayuntamiento puso en marcha La división y funcionamiento De 10 zonas de atención en todo el municipio Otro programa que ha tenido buena aceptación Es el del sistema de alerta vecinal Que ha disminuido en solo 3 minutos El tiempo de respuesta ante una contingencia Afortunadamente va respondiendo Como toda política en materia de seguridad Su aceptación y sobre todo su aprovechamiento Es paulatino La ciudadanía poco a poco ha ido identificando Como definitivamente es una herramienta importante Una herramienta que puede eficientar La respuesta de nuestros servicios No solamente el policial También el de atención de emergencias Como es bomberos, Cruz Roja E incluso no es precisamente el objetivo Pero incluso también para alguna denuncia En cuanto a necesidades de mejora ambiental De mejora de situación vial En nuestro municipio Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP Apúntate Servicio gratuito 100% honesto 100% Metepec ¡Gracias! 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 ¡Gracias!